Vamos a por una oferta... ¡Hola! Especial, especial de Stumble Pass. ¡Vamos a comprarla! Este es Stumble Guys, pero hoy abrimos el nuevo pase de la beta. Quédate hasta el final de este vídeo y si te gusta, dale like y suscríbete. Bienvenidos en LukaTube. ¡Vamos! Bueno, pues vamos a abrir el pase, a ver qué nos trae. ¡Hola! Hay un fragmento de Mr. Beast y unos cartuchos que no sé para qué sirven. Y el Splits, el que yo lo tengo en la versión normal. ¡Vamos a activarlo! ¡Wow! ¡Qué chulo! El Splits y el fragmento. ¡Wow! ¡Qué chulo! Es Mr. Beast. Me lo voy a equipar a ver. ¡Wow! ¡Qué chulito, eh! ¡Está con un Jack Pack! ¡Qué chulo! Bueno, vamos a seguir. ¡Oh, oh! Estoy viendo a un fragmento épico. Vamos a ver qué nos va a tocar. Un raro, casi legendario, pero no lo tenía. Y ahora viene el fragmento. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¿Cuántos fragmentos? Uno legendario ahora. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ah! Este es el de que se te salen las moneditas de... Está muy chulo ese. Y yo ya lo tengo en la cuenta normal. ¡Vale! ¡Y a ver qué va a tocar! ¡Un raro! ¡Cuántos raros van a tocar! ¡Hola! ¿Hay otro Mr. Beast? ¡Estará duplicado! ¡Hola! ¿Qué? ¿Es de otro? ¿Uno de plata? ¿O...? ¡Qué chulo! Pues vamos a ver lo que hemos conseguido por ahora. ¡Wow! Las únicas cosas que tan chulas son que tengo son el... Y el especial y... ¡El Mr. Beast mítico! Y aquí ya me faltan muchas especiales. Aunque aquí estos no los tengo porque en la normal los... Este y este, el boxeador y el emoji los tengo. Pero la sereya no la tengo. Ahora vamos a ver expresiones. La única que tengo es la banana de especial. Banana es especial. ¡Una banana inusual! Esa ya la tenía. Y cuando se me cae todo el dinero, ¡ayuda! Y a ver si tengo animaciones como esta que se me sale el dinero. Y esta. A ver. ¡Wow! Ok, voy a equiparme esta. Y ahora las pisadas de hamburguesa. Y ahora vamos a probar el mapa de Mr. Beast. Vale, aquí lo estoy llevando un poco bien. Vale, ahora llegamos en esta parte que a mí se me da un poco difícil. Y ahora sí. Vale. Calculo y ¡pam! A ver si voy a ganar. Y estoy casi en la meta. Y... ¡Vamos! He ganado en la partida de Mr. Beast. Ahora tengo una sorpresa para vosotros. Pero en la versión normal. Pues hemos vuelto en la versión normal. Vamos a ver qué hay en la tienda. Vamos a tirar la gratis. La que nunca me toca. A ver si hoy me toca. Ruleta afortunada. Uy... Ahí estaba. Pero no. Ahí estaba el demonio que a lo mejor me podría haber tocado. Pero no. Vamos a por una oferta. ¡Hola! Especial. Especial de Stumble Pass. Vamos a comprarla. Vamos a ver cómo está esa skin. Yo creo que es legendaria. Vamos a ver. Y aquí está. ¡Qué chula! Es con una flecha en la cabeza. ¡Dorada! Es dorado. Un esqueleto dorado. Y ahora... ¡Vamos a tirar la ruleta astral! A ver si ahora nos va a tocar el león. ¡Oh! ¡Me ha tocado! ¡Que no lo tenía! El chigui... El chivigal. ¡Pero yo voy a por el mítico Leo! Dos mil años más tarde. Ahora voy a tirar las últimas diez. ¡Ay! No tengo gemas. Pues voy a tirar si me da cinco ruletas. A ver si me va a tocar. A ver si me va a tocar. ¡Venga! ¡Tú puedes ruleta! ¡Venga! Que yo sé que puede tocar Leo. Creo que es la última ya. La última. Y... Un raro. Todos raros serán. Y... Voy a ver si me va a dar para... 500 y me van a quedar 99. A ver. Que me voy a gastar todas mis gemas por esta ruleta. Va a ver. Que puedes tocar de una vez o no. No. No han tocado. Pues no ha habido suerte. A ver si en el próximo vídeo tengo más suerte. Gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado. Dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Chao.